A esta hora, como ustedes pueden darse cuenta, 2 y 3 de la tarde, ingresan los sujetos con gorras, camisas manga larga. Según lo que me comentan, como que tenían también buzos debajo. Tienen un maletín, un bolso y tienen un arma de fuego, un 38. También ellos amedrantan a mi hermana, entran obligándoles a que le abra la caja fuerte. Ella, en ese momento, lo primero que hace, como ella es cristiana, ella reprende en el nombre de Jesús y los señores, ellos dicen, no señora, no le vamos a hacer nada. Usted tiene que entregarnos todo. La vida vale más, pero abrame la caja fuerte. Entonces ella le dice que no, que ella no tiene clave para abrir la caja fuerte. Y posteriormente se colocan en la vitrina de exhibición y ellos ahí empiezan a tomar todos los artículos que ellos ven posibles para hurtar. Y luego le apuntan a mi sobrino y a mi hermana y ella reprende otra vez y le dice, hay poder en el nombre de Jesús. Y los tipos le dicen, nosotros con usted no nos vamos a meter. Y le dice que le abra la caja fuerte, que le abra la caja fuerte. Ella dice que ella no tiene clave de eso. Le quita su reloj, le quita el reloj, le quita el anillo que ella tiene. Y empieza el otro, el otro también está haciendo el trabajo de coger y sacando las cosas de la vitrina. En este momento, hay un momento donde entra un cliente y él es sorprendido en el atraco y lo apuntan y lo tratan bastante mal y le dicen que lo van a matar, lo van a matar, que tiene que entregar todo. Que si no entrega todo, le pegaban un tiro. Entonces mi hermana nuevamente coge y reprende, hay poder en el nombre de Jesús. Y ellos le dicen, a usted doña no le vamos a hacer nada, pero a él sí le vamos a hacer. Y le iban a disparar y mi hermana sigue reprendiendo, sigue hablando de parte de Dios. Y ellos se ven como cuando se aturden, no le hacen nada al cliente, pero le quitan sus pertenencias. Y entonces le dicen que se alce la camisa, que se baje, que tiene ahí, pensando que él venía con algo guardado. Entonces le quieren quitar también las gafas, que si eran de oro. Pero algo que quiero anotar es algo que me causa mucha curiosidad es que ellos, uno de los sujetos en ningún momento deja su teléfono, su celular. El celular todo el tiempo está en comunicación con una persona que obviamente le está avisando desde la parte de afuera quién entra, quién sale, quién va a llegar. O sea, alguien que lo tienen ahí como dándole la información y también a dónde tenía que entrar, qué tenía que coger. Gracias a Dios no hubo muertos, no hubo heridos, pero de todas maneras queda el impacto psicológico, queda el daño psicológico y bueno, es una experiencia que uno tiene acá y gracias a Dios pues no pasó a mayores esto. Deseo de verdad que estas personas se arrepientan de lo que hicieron y bueno, que paguen por lo que hicieron. Uno tiene que pagar las cosas que uno hace. Esto está en manos de las autoridades y bueno, aquí ellos llegarán en algún momento a las autoridades y tendrán que rendir cuenta. ¡Gracias!